A continuación, el video de número, número, numerito. Primero, sumando con una niña de 14 años. Toma uno. Número, número, numerito. Uno, dos y tres. Cuatro. Número, número, numerito. Uno, dos y tres. Siete. Número, número, numerito. Uno, dos y tres. Cinco. Cinco. Número, número, numerito. Uno, dos y tres. Nueve. Ahora vamos a hacerlo con multiplicaciones. Número, número, numerito. Uno, dos y tres. Ocho. Número, número, numerito. Uno, dos y tres. Seis. Número, número, numerito. Uno, dos y tres. Seis. Número, número, numerito. Uno, dos y tres. Ocho. Número, número, numerito. Uno, dos y tres. Veinte. Y hasta ahí grabé porque se me olvidaron los otros pasos. Vamos a ver cómo salió el video. Bye. H— H— ¡Gracias!